Ayer conocí a JH Esto ocurrió en la nueva serie que empezó ayer Los Squid Craft, todos creo que la conocéis Pues en el lobby conocí al mismísimo JH Me dio su bendición y me dijo Ya no me acuerdo lo que me dijo la verdad, perdón JH Sea serio Vicens, sea serio Os dejo con este gran momento que viví ayer Un poco el resumen del día 1 de Squid Craft Y si apoyáis mucho este vídeo y os suscribís al canal Pues subiré más partes si seguimos vivos En los siguientes días, depende de vosotros Un besazo, deja un pedazo de like, suscríbete y nos vemos Sea serio Vicens, sea serio Eh... Si que están raros los Squid Craft Games ¿No? Están raros Los... los... los Squig Bueno, supongo que habrá mucho calor en su casa Chicos, igual vive en el desierto del Sáhara Y no lo sabemos, igual la temperatura ambiente De su casa son 55 grados ¡Uh! Algún panacota, tío, algún panacota, tío Por la zona, estamos todos con el traje ya De por sí, chavales, hostia voy a estar calvo, ¿no? ¡Bien! Muy calvo, chavales La gente sacando TikToks aquí, ¿eh? Yo quiero buscar algún pana, chavales Oye, Ampeter, Diego, ¿ya estás hablando con una chica, tío? Oye, de verdad, no puedo más Vamos a buscar la Gigi's Eh, hola, buenas tardes Hola, buenas tardes, ¿quién eres? Dios te bendiga H, te presento a Vicens, va un poco calvo, pero es buena gente Ey, Vicens, Dios te bendiga, John J.H. de la Cruz, qué bendición Te deseo lo mejor, ¿o yo? ¿Pero qué cascos llevas, Vicens? Que son peores que mi culo Te deseo lo mejor, ¿o yo? Ánimo, vamos con todo apoyo, ¿yo? Grande, J.H., te quiero En este hombre no confías nunca, J.H. ¿En quién en él? Listo, háganlo Te puede traicionar De lejitos, Vicens, ya sabes De lejitos, Vicens, de lejitos De lejitos, mi rey, yo te protegeré siempre Qué bendición ¡Ya tengo TikTok! J.H., J.H. J.H. Yo no lo he forzado, ¿eh? Yo estaba quieto y me he encontrado con J.H. y Grefura va hablando Me he acercado y simplemente ha surgido el TikTok, chico Gemita, eh... ¿qué pasa con los porcinos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De qué equipo eres? A ver, a ver Te veo que te estás jugando mucho en esa respuesta Sí, tengo que apoyar a alguien, apoyar a los Saiyans ¿Y eso por qué? Tienes opinión propia, ¿qué pasa? Sí, pero es el club de un amigo, ¿no? Es el club de un amigo Voy a apoyar a un equipo de cerdos que va vestido de rosa ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo soy tu amiga? A ver Ya, pero los Saiyans es más amigo mío Ah, es el amigo tuyo Claro, claro Hola, ¿qué tal? ¿Hola, Vicens? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Cristiano le dice que es de los Saiyans Ey, 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 ey Ampeter, ¿con cuántas mujeres has llegado ya? En el día y la tarde hoy ¿Alguien me ayuda a presentarme a Muranz? Es que no me he presentado Déjalo, vente, hijo de puta Ampeter, tú eres tenis cita Sabes que soy el mejor para aconsejarte Vale, Carla, confío en ti Chicos, ¿cómo me puedes presentar a Muranz? Yo esto no me lo pierdo Tienes que decirle Tienes que decirle Hola, Carla ¿Tú qué conoces a Muranz, Ampeter? A ver, no, claro Yo la conozco, ¿eh? Yo la conozco hace tiempo que la presento si quieres Colegas, coleguitas, coleguitas No, no, coleguitas El Rigoy El Rigoy lo ha raideado la casa en el rast Mi amigo Ibai es de los Ibai es Qué bendición, Ibai es Es una bendición, Ibai es Ibai es En el jueguito con la rivis ahí de la skinless Con piques Con piques Impresionante, joder El primer juego se llama Pamplona Pamplona Deberán correr mientras las bestias avanzan hacia ustedes Si son alcanzados por una de las bestias Serán eliminados Todos aquellos que crucen la línea de meta sin ser atrapados Pasan esta ronda Vale, simplemente correr, correr y correr, ¿no, chat? Si saltas corres más, chicos Lo que no sé es que tienen un timing aquí para saltar, ¿ok? Pero está raro No veo, tío, no sé si es mejor ir con la otra cámara No veo nada, chavales, esto es una locura No sé cómo la gente va a andar rápido, chicos No sé cómo la gente va a andar rápido, chicos No sé cómo la gente va a andar rápido, chicos No sé cómo la gente va a andar rápido, chicos No sé cómo la gente va a andar rápido, chicos No sé cómo la gente va a andar rápido, chicos No lo sé Igual no estamos yendo bien, igual no estamos yendo bien Bienvenidos todos al segundo juego Formen un circulo alrededor de ella El juego se llama Juguemos en el bosque Deberán cantar con ella Juguemos en el bosque Si al preguntar La luz se enciende de color verde Asegúrense de esconderse antes de que el lobo salga a buscar O sea, ya me quedo en el círculo Y si la luz de la casa está verde Voy corriendo y me escondo Pero tengo que pillar una altura, chavales O esconderme visualmente O como no entiendo lo de esconderse, chavales Juguemos en el bosque Lobo no está No se escondemos, chavales La clave es seguir a ti, chavales Es muy freaky Vale, si esta prueba acaba Que hay que volver al círculo, chat Nos movemos Yo no me muevo, eh Pues la gente se mueve Bosque Na, 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 na En el bosque ¿Dónde está? Juguemos en el bosque Lobo no está Cabe una puta el lobo Corred, 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 corred Pillad visión, pillad visión De aquí, de la piedra Vale, estamos chillin Estamos chillin, creo Apago para ver mejor, chicos Hay que pillar visión, chavales, eh Otra vez Run, 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 run Campeamos este árbol Y cogemos visión, chavales ¿Por qué se siguen moviendo? Están trolling Vale, vale, vale Ojo, cuidado, eh Cuidado Oh my god Bien Let's go Chicos, en la noche ¿Qué hay que hacer? ¿Alguien sabe lo que es Hacia el año pasado en la noche? Chat, porfi ¿Alguna ayudita? Que el año pasado no participé ¿Alguna ayuda de lo que hay que hacer Durante la noche? Gente Trata de no morir Ya, ya, me refiero ¿Pero cómo muero? ¿Cuál es? ¿Por qué me debería de morir? ¿Cuál es el riesgo que tengo? ¿Y por qué te matan? ¿Cómo te matan? ¿Qué pasa? ¿Que todos tenemos armas o algo? Primer día, amigos Superado ¡Vamooos! ¡Aplausos! ¡Apagación! 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 Gracias por ver el video.